Por supuesto, a Brenda, a la Bonita Flores, saludos hasta allá, hasta la Baja California. A la ya que estaba la princesa. Me prendieron, me prendieron al agredizo, mi rojo. Ahí la combinación de la Bonita llegó a destino final, que está con mucha movilidad, se ve muy concentrada. Y desde luego no llega como víctima, hay un equilibrio de fuerzas, la más. La Bonita Flores tiene brazos más largos y está haciendo uso de esa ventaja, entre comillas. La derecha le larga, le funcionó bien. Y ahora, perdón, la que intenta meterse ahí al infight, al terreno corto, es la Guerrerita. Dime, chan. ¿Se te atoró algo? Sí, ya estoy tomando agua, mi chan. Es que me puse nervioso con esa combinación de la Bonita. Y ahora la Guerrerita también tratando de dar respuesta al embate. Apenas son los primeros instantes de la pelea y promete, pero en serio le quedan 30 segundos. A este primer capítulo viene por adelante la Guerrerita tratando de recomponer el camino, metiendo presión, se va a rascar a las hojas. La Bonita, la intervención del tercero. Hay velocidad, hay contundencia y hay técnica, Lama. Y Silvia tiene la necesidad urgente de meterse a la distancia corta. No quiebra bien la cintura o no lo puede resolver. Por ahora es un problema. Ahí la combinación abajo. Se va a terminar el primero. Recuerden, los rounds en las mujeres van a dos minutos. Y el primero es historia aquí en la Ciudad de México, chan. Sí, lo hice bien, mi grito. Buen rango. Te hace falta ver más backs. Te cae. Round 2. Regresamos. Pero tiene que ser rápido y fuerte. No agachen la cabeza. Siempre hay que quedar con la cabeza aquí, va. Ay, ya, 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 ya está sabroso esto. La magia del campeón. Cham, 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 cham. Sí, fíjate, mi querido Carlitos, que Brenda Flores empezó muy bien, empezó produciendo un buen rechazo. Y al final del round, bueno, se me hizo raro, increíble, cierto, pero cierto que la guerrerita Torres forzó las peleas, fue para adelante. Sabemos que la guerrerita Torres, tú, Carlitos, lo bueno, lo duro de ella es cuando boxea hacia atrás. Cuando boxea hacia atrás, ese es su fuerte. Allá está el esposo de la guerrera Torres, hermana de la guerrerita. Cuando la guerrerita terminó el episodio, de inmediato volteó a ver la instrucción de la hermana. Como diciéndole, ¿cómo la viste? Y la guerrera, como que dijo, ay, canijo, que no diga con la mala, mala mitad. Diez puntos para Brenda Flores, la bonita, nueve puntos para Silvia Torres, va a ser una gran pelea. Sí, cómo no, la bonita la verdad es que es mucho más alta, tiene más distancia que la guerrerita. Y ha impuesto su estilo, cuando la logra conectar pintándola, la guerrerita ahora su propuesta es completamente diferente. De boxear hacia atrás, está teniendo que forzar la pelea, yendo para adelante y tomando la iniciativa. Voltea a ver a su hermana para ver las instrucciones, tiene que concentrarse, no estar con la mirada donde no tiene que estar. Es cierto, las instrucciones de la hermana por la experiencia son importantes, pero la guerrerita tiene que sacar su boxeo, buena combinación, ataca abajo, descuida arriba, pero no logra entrar Brenda, buen trabajo, doble gancho, lo hizo justamente con izquierda y después con derecha. Va para adelante, buscando, entra con guadaña, lo hace una facha, Brenda ataca arriba, termina por encontrar la champ. Sí, se empieza a calentar el tiro, guerrero, se está haciendo con todo. Y termina por abrazarse, lo está haciendo bien la guerrerita, pero Brenda, Brenda salió salvaje, salió Furi, caramba. Es bien Silvia Torres ahora, pero en pelea no debe mirar a su hermana que está sentada al costado. Sí, ella tiene que concentrarse, es cierto, es importante la quitatura, pero también el mensaje de ella es concentrarse al 100%. Intenta otra vez, ataca justamente con izquierda para abrir camino, y atención que la bonita viene fúrica de verdad. Tiene paso lateral, tiene contundencia, tiene fuerza, se encena en la esquina, ataca, entra una derecha sabrosa al cuerpo, entra una guadaña. La bonita se quedó parada por algunos momentos, no soltó golpes, intenta ahora y saca una guadaña a izquierda, importante, dura y sabrosa Julio. ¡Qué bonito gancho la guerrerita que no se ve! ¡Dios! ¡Ajá! Entra con gancho, y Oper, intenta otra vez, poco a poco está tomando la iniciativa, está tomando la fuerza. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Está sabroso esto! ¡Va para adelante la guerrerita! ¡Va intentando ahora también la bonita que se cobre! ¡Qué buen tiro! 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 El gancho gafo arriba, me tiene sorprendido, la verdad, creo que es una muchacha con mucho talento. Vi muy bien a esta la guerrita Torres, pero vamos a ver qué dice Don Lama, ¿no? Porque ya sabes que Don Lama no se juega. Exactamente, está pareja la pelea, prometedor el escenario, camino a lo que está por venir, pero primero que venga la tarjeta que manda, que dicta la tarjeta de Don Lama. Dice 10 puntos para Silvia Torres, 9 puntos para la bonita Flores, que están peleando, Rodolfo, a todo tren y el público está enardecido. Hay un empujón de la guerrerita, envió a la loda precisamente a la bonita Flores, le dice a ambas peleadoras que se están bien y, bueno, pues tiene su carácter, esta guerrerita viene para adelante, tiene que mantener justamente la bonita Flores, ese empujón, ese carácter, esa confianza que desbordó en el primer capítulo porque ahora se le viene una luz de técnica y de golpes en la guerrerita que viene para adelante, desmayando la guardia con la mano izquierda, marcando con la izquierda, entra y sale la guerrerita Torres haciendo un buen trabajo y ha dejado de tirar con exactitud aquí Brenda, la bonita Flores, ahí la cacharon con la combinación y otra vez marcaron con la izquierda el abrazo aquí de la guerrerita, un duelo de voluntades, un duelo de técnicas también, campeón. Sí, lo dices bien, mi querido Rodolfo, fíjate cómo empezó mocheando muy bien, yéndose adelante, perdón, cómo empezó la guerrita Torres y después le cambió los papeles de Brenda Flores forzando la pelea. Aquí están en el centro del cuadrilátero, Lama. Sí, mira, es una pelea de estrategias, Silvia ha cambiado varias veces en la pelea, está viendo de no perder terreno, de no descuidar ningún detalle. Busca conectar con la mano derecha Brenda, ha sido un capítulo muy, muy parejo, no he visto una combinación clara, contundente de una y otra. Suelta la mano izquierda, la bonita Flores y también la guerrerita, ahí el ganchito conectó la guerrerita abajo, pero Brenda lo hizo arriba, se bajan en el furioso intercambio de golpe, viene para adelante Brenda y la sacude ahí en la combinación de la guerrerita, a palo y palo, a golpe y golpe, van a terminar en tercero, ahí volando izquierdas y derechas por todos lados, que en capítulo cierra de la manera sincronica. ¡Qué buen tiro, mi robo! ¡Qué tiratazazo! Te hace falta ver más backs, Tecate, round 4, regresamos. ¡Y abre, no, mira lo que estás haciendo! La diferencia es que tú, ella está fija, fíjate. ¡Ay, ay, 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 qué tirototote! La forma de boxear de Silvia, la forma de generar los espacios, paso para atrás y combinación cauteando, pulso en predicamento a Brenda Flores, ¡cham, cham, cham! Sí, no, lo dices bien tú, mi querido Carlos, la verdad, mira, qué crítica, mi carlín, tú dices, el hombre, el loco, el gancho por arriba, el gancho por abajo, claro, también, también este, la primera vez de la Flores también conectó varios golpes, pero definitivamente creo que... Te voy a decir la diferencia que yo veo, Brenda Flores está escondiendo el rostro y por eso no puede ver el horizonte, la guerrera está boxeando tranquila, erguida, dictando el compadre. No, y sabes verte, y la veo mucho más fuerte, con más potencia. ¡Ay, ay, 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 la mitad, la mitad, la mitad, la mitad! 10 puntos para Silvia Torres, 9 puntos para la bonita Flores, Silvia mostrando cosas insospechadas, increíble, gran pelea. Su izquierda es importante, pero su derecha, cuando la suelta, vuelve a esconderse en las cuerdas, ataca ahora a Brenda Flores, que quiere tomar la iniciativa. Le gritaron en su esquina que tenía que sacudirse un poquito la presión de la guerrera y tomar ya la iniciativa. Una boxeadora que de repente empezó a esconder el rostro porque sintió el castigo ahí. Tiene fuerza, tiene potencia, y en varias ocasiones también la prendió, pero necesita no boxear hacia atrás porque parece no ser su tema. Ella tiene que atacar. Ahora la que ataca es justamente la guerrerita. Hay un gran ambiente, señores. Entró con combinación de tres golpes. El primero entró, los otros se quedaron en los puños de Brenda, que ahora ataca, va para adelante, termina para encontrarla. Apenas a la larga distancia lo hace la guerrerita y lo hace con derecha. Cómo baja la mano izquierda para meter a su rival justamente en zona de ataque. ¡Champ te escuchó! Fíjate, guerreritos, que increíble esta guerrita, Torce. Fíjate cómo manejan las dos facetas. Cuando boxea lo hace perfectamente bien. Ataque al contragolpe. Y cuando ataca lo hace más de paradillas, guerreritos. ¿Por dónde le hagas esta muchacha? Sobre todo que utiliza muy bien su izquierda para generar distancia. Vean cómo se tiene que hacer chiquita. Brenda Flores, que es más alta, porque no sabe cómo entrar. Entra de manera lateral, termina por agarrarse. Entra el referee para separarlos. ¡Lama, llama, llama! En el primer round, Silvia parecía un poco desconcertada. Como no pudiendo hacer nada en la pelea. ¡Qué transformación más bárbara! Ahora parece que todo le es fácil. Brenda termina por entrar. Lo hizo con izquierda, ataca abajo. La guerrerita tiene que salir de esa zona. No le conviene, pero entra con dos costañas importantes. Abajo y arriba. Entra con combinación rápida. Brenda se quedó paradita por algún momento. Se están atizando con todo. Un gran espectáculo, señores, para cerrar este año. La temporada del 2017 está entrando. ¡En tiro! ¡En tiro! ¡En tiro! ¿Dónde vas, Carlitos? En la casa del boxeo. ¡Abuelita de Batman! El exceso. Te hace falta ver más backs. Tecate. Round 5. Regresamos. Con esta mano de chicotazo. Empezamos a encender de chicotazo. Gran campeón mexicano. ¡Que venga a la magia, chau! ¡Ay, qué round tan complicado de descifrar tú, mi querido Rodo! La verdad, lo vi sumamente parejo, mi querido Rodo. La verdad, vi a una Brenda Flores repuntar un poquito. Pero también, definitivamente, la Yaira Torres, como dices tú, Rodo, repuntando por palo. ¿Me entiendes? Fue un round muy complicado de decir quién lo ganó, mi querido. Muy equilibrado y en la parte final se calentaron los ánimos porque el referee se tuvo que meter para separarlas. Se querían seguir dando, así que no se muevan, no se despeguen de la señal de boxeo. Hasta que siente la casa del boxeo, lo mejor está por venir. Ya sonó la campana y les llama la atención de nueva cuenta, tratando de enfriarlas, pero que mejor las deje calientitas. 10 puntos para Silvia Torres, 9 puntos para la bonita Flores, las 2, 10, pero sí que me pareció una máquina perfecta de pelea. 10, 10, 10, 10. ¿Qué es mi robo? ¿Qué es mi robo? Mira, Brenda Flores, no me enoje. Bueno, pues así estuvo de parejo, yo también coincido, gran campeón mexicano. Viene aquí Brenda Flores, la bonita, tratando de recortar camino. Bueno, ven con ese ganchito de mano izquierda en dos ocasiones a la región blanda, tratando de... Y le está huyendo, le está huyendo, ¿por qué? Acusó recibo del impacto con esa condición abajo. Ya, cuando empiezas a amarrar, 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 es porque te dolió, mi querido robo. Ahí viene, otra vez Brenda, quemando todas las naves y también la guerrerita, tratando de castigar abajo, respondiendo cada uno de los impactos, pero tiene desde luego la facultad de salir ahí a la distancia la guerrerita y logra conectar en tres oportunidades. Brenda Flores, llegó al rostro de la mano derecha de la guerrerita Torres, se queja de un cabezazo. Brenda, la bonita Flores, pero están volando izquierdas, derechas por todos lados, la campeón mexicano. No, lo dices bien tú, mi querido robo, ha sido una pelea muy competitiva, una pelea de Tommy Daca, como tú dices, mi querido robo. Y no sabemos, no sabemos, a veces la batalla, se cambia por un lado y se cambia por otro lado. Si usa la mano izquierda Brenda, la bonita Flores puede llegar a destino final. Está desmayando la mano derecha de manera peligrosa la guerrerita Torres y ahí desmaya, invitando a que entre la bonita. Vamos a ver cuánto vale cada una, porque la pelea es durísima y todavía falta un rato. Así es, apenas estamos en el camino número 5. Buena mano izquierda aquí de Brenda, la bonita Flores alcanzó a conectar ese golpe y la guerrerita lo resistió, pero en serio. Y también se da tiempo para conectar al Rabbit Punch ahí que le regala la bonita. Va a terminar ya el quinto capítulo, si cubren la ruta, se fue ya a la mitad. ¡Pero qué buen tiro, qué buen tiro! El exceso, te hace falta ver más backs. Te capé, round 6, regresamos. Ella no quiere, ella no pasa marra, porque si no es un pesadazo, le van a pintar blanco. Con tecnología, señores, como la Brenda Flores terminó por encerrarla por algunos momentos. Quiso cambiarse al boxeo la guerrerita, le costó más trabajo. ¡Champ, champ, champ, champ! ¡La magia! Carlitos, es que la verdad ve unos rounds muy competitivos, unos rounds muy parejos. Mira, ahí la garra prenda con esa derecha muy bien, pero la delga también ha estado muy bien. O sea que necesitaría estar con lupa, mi querido Carlitos, para poder ver exactamente quién se llevó el round, la verdad. Y si no, tengamos todos listos. Atención, porque viene Don Lama, la malamita. Él nos dirá hacia dónde jaló el asunto de manera extraoficial. Bueno, y aprovecharlo, aprovecharlo. Sí, sí, sí. A todos, no vayan a chupar mucho, a pitar mucho, porque se van a Clínica Baja del Sol, Culiacán, Tijuana. ¡Ahí te habla, Don Lama, la malamita! Diez puntos para la bonita Flores, nueve puntos para Silvia Torres. Es muy difícil no hacer una injusticia la pelea esa. Y la bonita empieza a atacar, y lo hace así. Se va hacia adelante, entró con ganchos hacia el centro. La guerrerita tuvo que dar un paso atrás. Termina por ver a su hermana, que me parece que se puede convertirse. ¡Está cometiendo un error! ¡Claro! Se puede convertir en un descuido. Subió Ana María, incluso a la esquina, dar instrucciones. Se lo estaba impidiendo prácticamente la comisión de voz del Distrito Federal. Perdón, de la Ciudad de México. Va para adelante. La que está atacando ahora es Brenda, que tiene tantita más distancia. ¡A la más! Sí, la recibe bien, Silvia. Hace un buen trabajo defensivo, siempre contragolpeando con esos golpes ascendentes. Pero no la tiene fácil, perdió el round anterior. Sí, definitivo. Va a tener que volver a sacar esa sagacidad y esa inteligencia para boxear hacia atrás. Como lo hace ahora. Porque cuando le atacan el cuerpo, se ha quedado parada. Y le hicieron daño, al menos al empezar este episodio, champ. Sí, ¿no? Lo hizo bien, porque empezó Brenda Flores con todo. Muy bien. Arremangando. Ya se ha quedado carlito. Bueno, sí. Tratando de meterle demasiado poder. Y lo hizo así. De repente, Brenda, el error que comete es que le lanzan un golpe y cierra. Y se echa para atrás. ¡Me ganaste la palabra! ¡La mitad! No, empezó a pelear para atrás. Ahora Silvia es una de sus características. Y lo hace justamente Silvia. Empieza a atacar, boxeando. Pega, engancha y hace que la persigan. Intenta atacar abajo. Se van los ganchos de manera lateral. La guadaña no está al 100%. Las guadañas que sí han funcionado han sido las de Brenda, la bonita Flores. Que poco a poco, en ese terreno, ella puede ganar con la consistencia de estar pegando abajo a Chambro. Vamos a ver también si le alcanza el aire. Sí. Porque viene de Tijuana, entra abajo. Buena gadoña. Guadaña. También buen intento por parte de la guerrerita. Buen combate hasta el momento. Bajando las manos. Marcándole la distancia a zona de la capa. ¡Al tiro! ¡Al tiro! ¡En la casa del boxeo! Y la hermana, vea nada más, echándose sus lecciones de boxeo a larga distancia. ¡Ay, abuelita de Batman! ¿A quién me recuerda eso, marelitos? ¡Ay, chas! El exceso. Te hace falta ver más Bags. Tecate. Round 7. Regresamos. Empezaste a pegar al cuerpo. Empezaste a pegar al cuerpo. Y dio un resultado. Vamos para el capítulo número 7. Gran campeón mexicano, Jefe Leyón. ¡Que venga la magia! ¡Ay, mi querido Rob! ¡Mi querido Rob! ¿Cómo la viste tú, mi querido Rob? ¡Muy pareja! Sí, ¿verdad? O sea, son difíciles, difíciles de calificar. Bueno, pero para eso tenemos a un gran experto como es Don Lama. Pero fue un round muy competitivo. Tú, mi querido Rob. Empezó Brenda muy bien. Conectando golpes sin mucha potencia, pero seguidías. Y después respondió la guerrita Torres. Y empezó a boxear. Empezó a mostrarnos ese boxeo puro que tiene. Pero en ocasiones como que se le complicó un poquito. Que puso distancia, se movió por el cuadrilátero y le puso estrategia. Lo hizo muy bien la guerrerita. Sonó la campana. Ahí viene la tarjeta de Don Lama. Diez puntos para Silvia Torres. Nueve puntos para la bonita Flores. Creo que Silvia resolvió con talento un round que comenzó el verso. Ahí está, otra vez tratando de arremeter aquí Brenda a la bonita Flores. Buscando el camino. Cerrarle justamente las salidas hacia los costados. A la guerrerita. Logra conectar ahí la bonita. Se tragó una derecha en la guerrerita. Entró bien la combinación de Brenda. Si logra mantenerla quieta, suben las posibilidades de la bonita Flores. El tema es precisamente dejarla quieta a la guerrerita. Que hasta el momento está esperando el momento también para conectar. Y Brenda a la bonita Flores haciendo un buen trabajo. Trata de aproximarse. Conecta bien abajo. Metiendo presión la de Tijuana campeón. Si lo dice bien. Pero mira ahí conectó muy bien a la guerrerita Torres. Y luego salió para atrás. Ahí la agarra con esa izquierda muy bien. Creo que está manejando bien la distancia de la guerrerita Torres. Pero no con eso se gana la pelea. Así es. Pero esa movilidad está siendo veneno puro. Veneno puro para Brenda a la bonita Flores. Al momento de trasladarse. De ser una peleadora elusiva. Se le está abriendo un panorama enorme a la guerrerita. Que ha aprovechado en los tres últimos intercambios de golpes. Es cierto. Rodolfo. Estamos viendo a dos magníficas peleadoras. Pero el nivel de Silvia. El nivel de la guerrerita es magnífico. Ahí está otra vez. Y rápido. Entrando y saliendo. Poniendo tierra de por medio. Nunca se queda quieta para no ser un en blanco fijo. ¿Sabes qué mi querido Rodolfo? Creo que bajó un poquito el ritmo Brenda a Flores. Y le está costando. ¿Me entiendes? Y le está pasando lo que el Rado anterior empezó bien. Logró conectar en dos o tres oportunidades. Se empezó a mover la guerrerita. Y fue la que logró mayor cantidad de impacto. Se fueron siete ya. ¿Quién? Evite el exceso. Te hace falta ver más backs. Tecate. Round ocho. Regresamos. Ella está totalmente así. No ve nada. Si le pegamos aquí mami se cae. Tienes que estar más. Ay, ay, ay. Las instrucciones con tecnología. El ataque también de Brenda a Flores. Y la defensa de la guerrerita. ¡Champ! Fíjate, fíjate, Carlos. Que bien la guerrerita Torres respirando muy fuerte. Llegando a su esquina. Y le hablaba a su manager. Y como que no le hacía caso. Sí, como que respirando agitadamente. Pero veo también muy cansada a Brenda a Flores. Por la altura. Vamos a ver cómo reacciona este Rado. Porque, ¿cómo le llama mi lema? Y yo llevo una marcada diferencia. Ya tres puntos a favor de Silvia. Y bueno, definitivo. Ahí están las palabras de Eduardo Lamazón. Vendrá el campanazo. Vendrá la tarjeta. ¡Rífate la mitad! Diez puntos para Silvia Torres. Nueve puntos para La Bonita. Flores. Todavía quedan cosas por resolver. La Bonita está jugando al contraataque. El asunto es que su defensa es muy apretada. Cuando le ataca a la guerrerita. Para sacar un golpe le cuesta demasiado trabajo. Termina por encontrarla. Y otra vez va a isloteando arriba del cuailátero. Tiene un gran traslado la guerrerita. Pero la guerrerita también necesita intensificar los golpes. Me gustó en el pasado episodio. Cómo se trasladó de tal manera. Que terminó atacando, Julio. Porque Brenda Flores se está cansando aquí en la capital mexicana. Sí, lo dice bien, tu carrito. Pero bien, el bocheo fino, puro, elusivo de una de una de la torres. Que tiene las facetas muy bien ubicadas, tu carrito. Porque te bochea y se fajas. Todo el terreno. Cuatro por cuatro arriba del cuailátero. Y eso verdaderamente es para aplaudirse. Brenda tiene lo suyo. Ha tenido momentos importantes. Momentos básicos, sobre todo de ataques al cuerpo. Pero cuando aprieta su defensa y no saca las piernas hacia adelante, se está metiendo en complicaciones a mitad. Óyeme, Sar. Yo no sé qué va a pasar en lo que falta de pelea. Pero la ecuación de Silvia esta noche me parece consagratoria. Y definitivo. Ataca ahora Brenda Flores. Mete una machaca sabrosa abajo. Termina por amarrarse ahora Silvia. Que estaba boxeando bien a la distancia. Sobre todo que la distancia ya le genera creatividad y le genera oportunidades. Como lo hace ahora. De esa machaca terminó por meter un solo golpe. Pero vuelve a intentarlo. Le dicen que ataque de manera lateral. Vuelve tan señora con la derecha importante en el rostro de Brenda. Vuelve a atacar abajo. Lanzando a la izquierda. Empieza el concierto de la guerrerita. Ven como parte el camino. Como abre la boca. Como los ojos están agazapados. Viéndola de frente como un animal verdaderamente. Como un monstruo queriendo acabar con su víctima. Es lo que está haciendo. Es como se define la guerrerita. ¡Lama! Lo dijiste bien, Sar. Es un concierto. Es la orquesta sinfónica. ¡Champ! Te escucho. No, no, no. Carlitos no hay palabras para escribir el buen museo. Mira cómo se llama. ¡Ay, ay, ay! Y se pone un trajecito. De torera. Y sigue rebotando en piernas. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué buen tiro, champ! Así es, señoritos. Tiene el exceso. Te hace falta ver más backs. Tecate. Round 9. Regresamos. Al aire. Al aire. Al aire. Al aire. Gran campeón mexicano. Tenemos tecnología Aztec para el análisis del capítulo anterior. Venga la magia. Váral, pero ya quisiera haber ponciado mis tiempos así. Yo como en la Edita Torres. Creí, la verdad. Me sorprendió su cuello tan fino, tan depurado, tan bonito. Hice un round de pe a pat, muy querido Rodo. Manejando la distancia, su ya, sus pasos laterales. Quebrando la cintura. No golpeando muy fuerte. Trabajó muy bien el ya. Yo perdón el ram. La palabra de éxito para la guerrerita, dime, champ. Y veo una Brenda Flores cansada, cansada. La palabra de éxito para la guerrerita, sin duda alguna, ha sido la movilidad. No se quedó quieta. Y también vimos por ahí a una leyenda de la lucha libre. Autagón. Su hijo está en el hexatlón. Y bueno, pues, están llegando luchadores por todos lados. No sé qué va a pasar. Bueno, sí lo sé. La tarjeta de Don Lama. 10 puntos para Silvia Torres. 9 puntos para la bonita Flores. La gente grita. El público está animado. La pelea es excepcional. Estamos en el capítulo número 9. Ahí poniéndole materia a Gris otra vez saliendo hacia el costado. De manera elegante la guerrerita machacando izquierda y derecha llegando al destino final. La voluntad permanece en el boxeo. La idea, la intención de Brenda La Bonita Flores que entra en terrenos de la desesperación. Qué bonito boxeo esto, muchachito. La verdad, con todo respeto, a Vispita te manda un fuerte salón. Sé que es el único que pelea. Ya la quieres poner por la Vispita. Porque adelante es una pelea muy dura, muy complicada. Algún día se verán las caras la Vispita y la Guerrerita. Ya lo sabremos más adelante. Por lo pronto esto lo tiene que culminar de manera exitosa. Y todavía le queda tramo a la pelea, Lama. Sí, mira, muy pocos argumentos de la bonita Flores a esta altura de la pelea. No saben qué hacer porque si le pega a Silvia, a Silvia le hace hacer el ridículo. Ahí está, metiendo la izquierda, la derecha también. Saliendo hacia el costado con la guardia desmayada y metiendo a la izquierda para conectar con violencia. Y ahora la lleva contra las hojas y arremete. Se convierte en un huracán, en un ciclón. Esta Guerrerita también dando espectáculo. La izquierda y la derecha de Refilón que también entró. Y la manera en que retrocede, cambiando de perfil, se convierte en un crucigrama indicefrable, mi querido Lama. Esta es una de las grandes peleas de mujeres que hemos visto en mucho tiempo. Disfrutenla, señores, en casa. Ahí está, la Guerrerita, ya con toda la confianza, con toda la seguridad. Estamos en el cierre del noveno. Llegando la campana, nos vamos a la última llamada. Se perfila, se toma camino, toma ruta hacia el triunfo, la Guerrerita. Y sobre todo, mi ropa, acércate en el mundo. Evite el exceso. Somos Vax. Tecate, round 10. Continuamos. Caemos, señores. La magia, la magia del chap, 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 chap. Oye, Carlitos, yo sé que a lo mejor te vas a ofender o te vas a sentir mal. Pero yo creo que esta Guerrerita Torres le dijo a su hermana, Contor, que tú eres una gran peleadora, le dijo, quítate que ahí te voy. No, no, no me ofendo para nada. Yo las quiero, las dos. Pero lo que estás diciendo es que la Guerrera, Es que esta es una pelea. Es la pelea. La Guerrera es una afajadora. Sí, pero esta es una estrella. Es completa. Sí, completa. Es una estrella. Concurante. Se faga todo, claro. No es posible. Es impresionante. Y con todo respeto, eh. Y aquí nada, cuidado, porque te van a quitar el trono, eh. Ay, muchachita, Don Carlitos. Esta muchachita va que, va que buena para los grandes, eh. El lado maneja los tiempos, maneja el espacio, la distancia. Me tiene emocionado, Don Carlitos. Y el cabronado. El cambio de ángulos. ¿Cómo maneja el peso específico de su cuerpo en las piernas? ¡La mitad! Diez puntos para Silvia Torres. Nueve puntos para la Bonita Flores. Para la historia. Disfrútenlo. Dejó atrás la excelencia. Ahora es genial. Sí, la Bonita Flores ha hecho un gran esfuerzo. Pero la alcanza para poco con el boxeo que tiene la Guerrerita Torres, que otra vez la vuelve a abrazar. Que la quiere llevar a un lugar para sujetarla y que no se mueva. Pero la Guerrerita ataca, defiende, boxea para atrás, boxea para adelante. Se come los tiempos en el traslado, en el paso. Sus trayectorias de golpe son verdaderamente importantes. Entrena con quien tiene que entrenar. Y hace lo que tiene que hacer. Vea nada más. A la mera distancia. Ataca, suelta y termina por bajarla. Y el refri ahora sí le mete su regañón. Porque la bajó a la Bonita tratando de evitar el combate. ¡La Bonita suelta todo lo que tiene! ¡Soltó las manos! Pero la Guerrera también va por todo. ¡Suelta lo que tiene! Ataca con Oper, lo hace de derecha. Le suelta todo lo suyo. ¡Chante su juego! ¡Ay, Carlitos, qué pelea! ¡Qué pelea, Carlitos! Se enojó la Guerrera y está sacando todo el arsenal. ¡Ah, ajá! En dos ocasiones. Está tratando de encontrar el nocaut. ¡Entra con izquierda! ¡Entra con derecha! ¡Dos Opers importantes! ¡La más! ¡Déjame decirlo, Sar! ¡Sylvia es genial! ¡Es genial! ¡Es genial! ¡La mejor noticia del siglo de año! ¡La mejor noticia del 2018! ¡Se llamará la Guerrera! ¡Déjame ahora! ¡Déjame ahora, Carlitos! ¡La dimensión de su boxeo! ¡La dimensión de su ataque! ¡Me quito el sombrero, Carlitos! ¡Quítate todo, Chau! ¡Ay, eso me lo quito el pitazo, Carlitos! ¡Está perfecto! ¡Rebota en piernas! ¡Últimos segundos! ¡La guerrerita sabe que el título está cerca! ¡Se mueve! ¡Prenda y ya no puede más! ¡Está cansada! ¡Está boxeando! ¡Levanta las manos! ¡La mitad, la mitad, la mitad, la mitad! ¡Tu tarjeta, Lama! ¡10 puntos para Silvia Torres! ¡9 puntos para la Bonita Flores! ¡Mi tarjeta, Zahar! ¡Dice 98 para Silvia! ¡92 para Bonita Flores! ¡Qué cosa! ¡Se nos acerca el referente y nos dice ¡Esta peleadora de dónde la sacaron, caramba! ¡Porque qué clase de boxeo tiene! ¡Cómo se rifa! ¡Cómo mete los hombros! ¡Cómo guarda los tiempos en un hombro para atacar con la derecha! ¡Qué cosa más bonita! ¡Qué cosa hermosa, Carlitos! ¡Y un aplauso y reconocimiento a Brenda Flores! ¡Porque hoy acaba también de ofertar la cara y el corazón! ¡Prenda Flores le habrá ganado a cualquiera esta noche! ¡Yo creo que sí! Y la verdad es que ver la imposibilidad de poder atacar a la guerrerita Torres en una noche interesantísima ¡Se acerca el señor Octagón por acá! ¡Feliz de la vida de verlo! ¡La verdad, con todo el ambiente que hay de luchadores! ¡Todo mundo está apoyando a la guerrerita! ¡Qué momento vamos a escuchar en cualquier momento! ¡El anuncio oficial! Prácticamente listo ya el anunciador para hacer oficial lo que ha sido una actuación memorable de Siria La Guerrerita Torres y lo que viene del camino para adelante desde luego Sí, lo habíamos comentado Lama 98-92 la puntuación de Lama solamente le diste un round, dos rounds a Brenda el primero así que pues esperamos ya la decisión oficial ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Eh, ay! ¡Ahora sí! ¡Encuenta su ocasión! ¡Sí, la verdad! ¡Está en un parque! ¡Ya lo tiene! ¡Un último segundo! ¡Ahí lo está marcado! ¡Se botó el brazo! ¡Ja, ja, ja! ¡Es el voladote a la ventira y frente a otro! señores viene la noche oficial Pablo Flores alias este combate se ha ido a la distancia de 10 rounds por lo tanto nos vamos con la decisión de los jueces el juez Octavio Rodríguez scores it 99-91 99-91 Uriel Aguilera 99-91 Gustavo Padilla 97-93 97-93 su ganadora por la vía de la decisión unánime y nueva campeona mundial de peso mini mosca de la AMB she's the new WBA Junior Flightweight Champion de la Ciudad de México Silvia la Guerrerita Torres un momento histórico señores a través de Box Azteca 7 porque hemos tenido dos hermanas campeonas del mundo a la Guerrera Torres y a Silvia a la Guerrerita Torres que hoy consigue un título del mundo está contenta se celebra pero celebramos nosotros que este talento caiga a través de Box Azteca 7 que notición para el 2018 vaya campeona que tenemos cham 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!